Padre yo me encomiendo a ti Te entrego mi corazón Señor, mi cuerpo, mi mente Mi espíritu, todo lo que soy Señor Toma mi temor, toma cualquier nervio Señor Que tengo en mi corazón Señor Y hoy solamente queremos delante de ti Expresarte nuestra necesidad por tu palabra Tú eres el que ha sostenido nuestras vidas Con los dichos de tu boca Porque un día dijiste no solo de pan vivir al hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios Señor, tú eres suficiente, tu palabra Para darnos la fuerza Tú eres suficiente para darnos todo lo que necesitamos Para seguir adelante Hoy se propicio a nosotros Y háblanos de una manera especial En el nombre de Jesús Amén Señor y Amén Padre Gracias, 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 gracias Señor Gracias, gracias Jesús, gracias Amén Es un gozo estar con ustedes en esta mañana En este tiempo de fiesta La primera vez que vinimos a esta nación Fue en el 2012 En esta misma fiesta Y Dios nos regaló En medio de ese tiempo Una impartición que Marcó nuestras vidas Y hemos visto durante tantos años El fruto de lo que Dios un día dijo Aunque para nosotros Tal vez En medio de nuestra humanidad Cuando analizamos la palabra Pensamos que Dios se tarda Se demora Pero al final Dios hace las cosas En su tiempo A su manera Y sobre todo Que no hay nada Que Dios otorgue Que Dios exprese Que al final No produzca un buen fruto Como dice la Escritura Un fruto apacible De justicia Y sabemos que Todo lo que Dios ha sembrado En sus vidas En nuestras vidas Amados Está De esa manera interna Llevando a cabo un proceso Y ustedes se alegrarán Del fruto Que un día Tal vez Usted tuvo que Ver que se sembró Con lágrimas Pero que Dios Con regocijo Nos permite recibirlo Amén Hoy tengo La bendición De traer el mensaje Dios puso algo En mi corazón Muy, muy, muy fuerte Hace unos meses Atrás En un tiempo De oración Dios puso un clamor En mí Yo no lo entendía En medio de lo que Ha sido este año Dios nos ha permitido Ser dirigidos A ciertas decisiones Que tienen una implicación Con el mensaje Que yo he traído En este tiempo A esta casa Y la dicha Es que He podido venir A esta casa Junto con mi esposa Hoy me acompaña También parte De mi familia Mi suegra La esposa De mi cuñado Y creo que Para mí Es una bendición Incluso Podría decirle Representativo Que mi esposa Este aquí Eso ha sido algo Que usted no se imagina De verdad Que andar solo No es bueno Como Dios dijo Y Dios tuvo Misericordia Y me permitió De verdad Hoy Poder estar Junto a ella Yo quiero Iniciar con algo Que me va a permitir Introducir Porque El mensaje Del jueves Yo no sabía Que iba a predicar El jueves En el sentido De que Tenía presente Que iniciábamos Hoy Cuando mi pastor Me dice Yo le dije Sin dudarlo Yo estoy listo Y sé que lo dije Por el espíritu Pero no tenía El mensaje Del jueves El jueves Estaba muy ansioso Y empecé Como una metralleta Y saqué todo Y yo dije Wow Señor Terminé agotado Cuando me vi Yo no Ni pasaba saliva El jueves Y yo le dije A él Estaba tan Tan nervioso Tan ansioso Pero Ya estoy tranquilo Y usted me va a ayudar Así que mire Al que está A su lado Dígale por favor Dígaselo con amor Dígale no se duerma Usted y yo vamos a luchar Por recibir lo que Dios Tiene en esta mañana Para nosotros Es muy importante Es más que un sermón Es más que palabras Tiene que ver Con una impartición Del Espíritu Santo Para nosotros Amén Yo lo creo ¿Se lo cree? Amén Amén Y si usted tiene A su familia Haga algo Porque Cosas como estas Rumpen A unas estructuras Desde las cuales Muchas veces Vivimos Si está ahí Su familia Dígale Le amo Dígale Le amo Estoy bendecido Por la familia Que Dios me dio Y si usted puede Y no le da pena Regálele un abrazo Y dígale Que este abrazo Y sea De reconciliación Que sea un abrazo De perdón Que sea un abrazo Donde usted sienta Aprétenlo Aprétenlo ahí Yo soy muy abrazón Me gusta abrazar Y usted me va a ver Abrazando todo el tiempo Vengo de una familia Que mis hermanos Nos abrazamos Cuando nos vemos Mi mamá Eso nos cuchichea Y nos habla Como bebés Ya somos unos viejos Pero ella No pierde Tiempo Y cuando nos ve Este último domingo Que estuvimos En casa Y nos cocinó Ella le encanta Hacer de comer Para que sus hijos Vayan De hecho se enoja Cuando vamos A un restaurante Porque Primero dice Eso es muy caro Y segundo dice Yo disfruto El cocinarles Y tenerlos En la mesa Y ella aprovecha A unos A mis hermanos mayores Les sirve así Desordenado Y en montón Porque ellos comen Terriblemente A mí me gusta Comer organizado Entonces yo separo Todo Para saber Que me estoy comiendo Cuando me lo como Y que me falta Entonces yo voy Cogiendo de un lado Del otro Y soy diseñador Gráfico Entonces me gusta Ver que lo que como Está bonito Y ella sabe Cómo me gusta Que me sirve Y empieza a cuchichearme Y yo digo Wow Señor Mi madre Viejita y todo Pero ahí sigue Mostrándonos su amor Y para mí Es una bendición De verdad Estar aquí Mire Le voy a decir Algo que le va a sonar Chistoso Pero usted Que me ama Y me da perdona Me va a ayudar A encontrar el texto Porque es muy conocido Lo tengo aquí Escrito Pero no puse La cita bíblica Entonces dígame Donde está el texto Que dice Instruye al niño En su camino Proverbios 20 23 que 22 Ah eso Por favor Los genios de 26 22 Oiga Mire Estaba en el 23 Gracias A veces A veces Me meto Tanto Que después Me pasa Eso usualmente En la iglesia Y yo leo El texto Y dije Oye No No escribí La cita Solo Téngalo Ahí Ponga Un dedo Es parte De lo que Vamos a estudiar Y es la porción Que Dios va a usar En esta mañana Para Darnos unas Pautas Unos principios Muy importantes Dios me permitió Entender algo Que quizás Por varias razones Yo no le había dado La trascendencia Que esto tiene Una por No ser Papá Biológico Y en parte Para uno Que no ha tenido Hijos Y esa Extraordinaria Oportunidad De criar Quizás La misma Experiencia Cercana No te ha permitido Aprender Pero soy Papá Espiritual Y amo Como hijos A los hijos De mi casa A una gente Adulta Que como un padre Yo me he acercado A ellos Amados Y les doy Sus palos Como si fueran Mis propios hijos Y les animo Y les desafío Y estoy allí Ayudándoles A batallar En sus luchas Personales Y me doy cuenta Como al final Esto es más Que una experiencia Esto tiene que ver Con una impartición Del cielo Porque la manera En la que Dios Te trata a ti Te está impartiendo Dios Es su forma Extraordinaria De revelarse Porque Una de las cosas Que más me ministran De la forma Personal En la que Dios Se revela Es que Dios considera Tu condición Y tu necesidad Yo les contaba El jueves Que Cuando Empecé A vivir Esa etapa De rebeldía Más o menos Entre los 13 Y los 15 años Yo siempre reclamé Algo de Dios Aún Le decía Si tu eres real Déjame conocerte Como un padre Pero esto tiene Una trascendencia Cuando Empecé A vivir Lo que fue La calle Enfrentarme A decisiones Y ambientes Que yo sabía Que me iban A llevar A algo malo En esa época Fue una época Muy difícil Ustedes No se imaginan El sentido Que yo tenía Para la vida Era muy poco Yo había decidido Quitarme la vida A los 15 años Y Lo que sentía Internamente Era una insatisfacción Una inconformidad Un vacío Algo que yo No podía explicar Fue la etapa De mi vida En la que Aprendí a fumar Mi mejor amigo Me enseñó Y cuando yo Probé el cigarrillo Es increíble De la misma ansiedad Que yo no sabía Que tenía Yo podía fumarme Una cajetilla En 15 minutos Sin filtro De cigarrillo Sin filtro Y yo terminaba Temblando Es más Tantas cosas De las que hice Que tal vez Otros Sentían felicidad Yo no sentía Lo mismo Y sentía Un vacío Tan grande Y yo le dije A Dios Mira yo quiero Aún tener Un papá Que me regañe Y me dé Una juetera Para que me diga Que lo que estoy Haciendo No está bien Y que me impida Quizás cruzar El umbral Y pasar Líneas Que yo sé Que en el momento Me iban a hacer daño Yo le temía El pecado Yo no sé Que hubiera sido La historia De mi vida Si Dios No me pone Un freno Después de Dos años Literal O un año Y medio Pero en ese proceso Hasta dos años Que Dios Después de mi accidente Empezó a tocar Mi corazón Al año y medio Yo con amargura Porque eso no Es que yo lo haya Entendido De una vez Después de mi accidente Lo que quizás Dios quería enseñarme O como iba a usar esto Como una herramienta De preservación Pero llorando En mi cuarto Sin decir muchas palabras Yo le dije a Dios ¿Por qué? Y Dios me dijo Porque te amo Y porque he decidido En tu adolescencia Preservarte Quebrar tus patas Como el pastor Quiebra Las patas De las ovejas Para tenerles cerca Y Dios me dijo Es el acto de amor Más grande Que yo puedo hacer Sobre tu vida Y es preservarte Aún de ti mismo Y esto te muestra Que yo te amo Como un padre Cuando yo entendí eso Amados La forma en la que Yo veía a Dios Cambió Porque yo empecé A ver un padre Literalmente Que corrige Que instruye Que forma Yo puedo decir algo Y esto no es Para que usted Me mire a mí La paternidad de Dios Es una herramienta Tan poderosa Que sana Que liberta Que levanta Que orienta Que da destino Y eso es una de las cosas Que más le he dicho Yo a mi padre Nunca me dejes Olvidar De ello Que siempre me sienta Un niño Delante de ti Que siempre que vaya No olvide Que un día Yo no era nadie Que un día Yo no sabía Ni siquiera Lo que era vivir La vida Yo le he dicho Al padre Le he dicho Padre Tú sabes Que yo soy Medio burro Y no sé Ni siquiera Hacerme la vida En esta tierra Si no fuera Por tu gracia Si no fuera Porque tú Has dedicado El tiempo Para enseñarme Yo ni siquiera Podría ser Un esposo Responsable Porque al final Entiendo Que eso fue Lo que produjo El padre El padre En mí Él ha invertido Su tiempo En nosotros Y él no se Cansa Mira el que está Solo y dígale Tu papá No se ha cansado De ti Dígale esta verdad Tu padre Te ama Tu padre Te ama Y si aún No conoces Ni en Y tal vez No entiendes Lo que eso implica Yo oro Para que el padre Abra tus ojos Y el mismo Espíritu Santo De testimonio A tu espíritu De lo que es La paternidad De Dios Amén Amén Hablamos el jueves Acerca de algo Muy importante La relevancia Y lo definitivo Que es un padre Como recurso En las manos De Dios Como un canal Que Dios usa Para trascender Él En las generaciones Les conté Que hace unos años Atrás Dios me despertó Y me dijo Te voy a hablar De cuatro cosas En las cuales Yo he puesto Mi corazón Cuatro cosas En las cuales Yo he puesto Mi amor Entre esas Me dijo Las generaciones Me dijo Mi nombre Su nombre Dice que por amor A su nombre Dios actúa Amén La iglesia El propósito Y me dijo Las generaciones Y cuando me habló De las generaciones Me dijo Ustedes no se alcanzan A imaginar La importancia Que para mí Representa Una generación O las generaciones Porque aunque Dios Tiene el poder Para que nadie Intervenga En la forma En la que Él se revela Un corazón Dios puede hacerlo Con todo el mundo Como lo hizo Con Moisés Nos enciende Una situación Que nos llama La atención Nos acerca A Él Y de manera Directa Se nos revela No es que Este diciendo Que Dios Dios no lo hace Así Creo que todos Hemos tenido Una experiencia Cercana con Dios Pero por alguna Razón Que hemos Empezado a estudiar Y que de aquí Al domingo Vamos a tratar De poder Sembrar En el corazón De ustedes Dios usa Los padres Como un recurso Para trascender A las generaciones La vida De un padre Es el escenario Que Dios usa Para darse A conocer En aspectos Únicos Que solamente El padre Tiene Y eso A mí Me impacta Él los eligió Amados Para hacer Manifiesto Su carácter Sus obras Y sus palabras Para que Lo que es Dios No fuera Olvidado Sino que se Mantuviera Presente Por lo tanto Los padres Son un Portavoz Y la manera En la que Transmiten Y esto es Clave Si usted está Anotando Anote esto La manera En la que Dios se manifiesta Y transmite Lo que Él es Es a través De la instrucción Que un padre Da a sus hijos Hoy vivimos Un tiempo Muy complejo Y lo que Vemos De nuestras Generaciones Amados En muchos Casos Son el resultado De la falta De instrucción En una casa Porque le hemos Delegado Algo Muy importante A quienes No deberían Asumir Esa responsabilidad Necesitamos Volver Al diseño De Dios En la familia Necesitamos Volver A recuperar Lo que Dios A través De la instrucción Puede lograr Hacer En la vida De un ser Humano Cuando Dios Le instruye Estuvimos Aprendiendo De eso En Deuteronomio Capítulo 4 A su pueblo Allí en el monte Oreb Le enseñó A vivir De acuerdo A su santidad Y a su justicia En la manera En la que Dios se manifiesta En ese lugar Estaba pensando Muchas cosas Él dijo Hay una Hay un pueblo Hay una nación Que rodea Mis hijos Y ellos Sabrán Que tienen Una relación Cercana Conmigo Solamente A través De que Mi pueblo Viva de acuerdo A la forma En la que Yo les he instruido Eso es lo que dice Estoy parafraseando De alguna manera Deuteronomio 4 La instrucción Es una herramienta Que Dios mismo Ha usado Para trascender En el corazón De sus hijos Lo importante Es que usted Y yo Entendamos Que es más Que conocer Algo de Dios O tal vez Tener la información De como Dios le gusta Que se hagan Las cosas La instrucción Día conmigo Multiplica El carácter De Dios Eso es lo que Hace la instrucción Amados Cuando aprendemos A instruir A través De una relación De discipulado No solamente En el contexto De la iglesia Sino en la familia Nos damos cuenta Que es una oportunidad Para formar Carácter Los papás Siempre han estado Preocupados Por enfocarse En el comportamiento De sus hijos Pero ahí no está El enfoque Que Dios le da A la forma De disciplinar De corregir Y de instruir Dios amados Está más interesado En transformar De una manera Interna Porque al final Lo que se ve Será un reflejo De ello Por eso le dice A los fariseos Ustedes han limpiado Lo de fuera Del plato Y no han entendido Que el enfoque De Dios Está en lo interno De nada sirve Enseñarle a un hijo A portarse bien Si nosotros No empezamos A trabajar En su interior Y eso es parte De la herramienta Amados Que la instrucción Nos da Es trabajar En el corazón Ahora Quiero que Usted entienda En este tiempo ¿Cuál es la concepción De Dios Frente a la instrucción Que implica La instrucción Es más que Decir A nuestros hijos Lo que ellos Deben hacer O no deben hacer Dios mismo Si usted se da cuenta Se ha encargado Ha tomado Ha tomado el tiempo Y ha dedicado Su esfuerzo Para instruirnos A nosotros Nosotros vivimos A Dios A causa De todos los procesos Que a lo largo De la historia De nuestra vida Él ha permitido Que enfrentemos Dios no nos sentó Amados En un salón De clase Solamente para aprender Principios doctrinales Ha escogido El terreno De nuestra propia vida Para enseñarnos Cosas Que no podríamos Aprender solamente Porque Él no las Hable Sino porque Él las está Marcando Y definiendo En nuestro corazón Y eso es parte De lo que Dios Quiere que nosotros Hagamos Mire lo que dice Proverbios Capítulo 22 Verso 6 Instruye Al niño En el camino Que debe de andar Me gusta esta versión Que es la Biblia De las Américas Instruye Al niño En el camino Que debe De andar No es cualquier camino Ni el que yo considero Que mi hijo Debería caminar Es el camino En el que Debe de andar Dice Y aun cuando Fuere viejo No se apartará De él Permítame Permítame Solo citarle La versión Nueva Traducción Viviente Porque me Me gusta algo Y desde ahí Voy a partir Para que podemos Estudiar juntos Dirige A tus hijos Por el camino Correcto Y cuando Sean mayores No Lo abandonarán Lo primero Que aprendemos De la instrucción Que un padre Da a su hijo Es que Tiene la capacidad De afectar Su vida Aun hasta los Años de su Ancianidad Esto es un Principio Poderoso Porque la Instrucción Tiene la capacidad De trascender Al tiempo A los Cambios La instrucción Tiene la capacidad Amado Aun de Sobreponerse A las modas Y a la cultura En este último Tiempo Usted se ha dado Cuenta La batalla Cultural Esa es un Una frase Que últimamente Tiene relevancia En la boca De muchos Que hablan De la dificultad Con la cual Hoy amados Nosotros Nos estamos Enfrentando En cuanto a la Educación De nuestros hijos Pero le voy a decir Una cosa La cultura De este mundo Sigue siendo la misma Desde hace Muchos siglos Usted ver En la conducta De una ciudad Como lo fue Sodoma Y Gomorra Donde las tres Generaciones Eso muestra El grado De decadencia Hasta donde Había llegado El ser humano Usted puede ver Cuando ellos Intentan Forzar Los varones Intentan forzar La puerta De Lot Que Luego vamos A hablar De eso Dice que Desde los más Ancianos Y los más Y los más Niños La decadencia Eso es Algo Amados Que aunque Entendemos Es el resultado De dejar A Dios Y quitarle La honra Y el honor Que Él solo Merece Como dice Romanos Eso es algo Que siempre Ha estado El problema No es la cultura El problema Es que Nosotros No hemos Instruido A nuestros Hijos Para que Ellos puedan Permanecer Y prevalecer La instrucción Tiene Otorga Imparte La capacidad De ayudarle A un hijo A mantenerse Y a prevalecer A pesar De las cosas Que se puedan Levantar Aun cuando un padre No esté presente Amén Usted entiende Eso Entonces Si tiene Esa capacidad Porque Nosotros No hemos Usado Esta herramienta Que Dios Nos dio Para poder Asegurar Un futuro Distinto A la vida De nuestros Hijos Para que La instrucción Sea eficaz Lo que Hay que Tener en Cuenta Es Cuando Se comienza Porque La escritura Dice Y es muy Simple Usted Lo ve De una Manera Evidente Instruye Al niño En su Camino A quien Amén Es increíble Se comienza Cuando ellos Están Siendo Unos Infantes Si usted Quiere ver Una Instrucción Eficaz Que le Asegure Un fruto Bueno En la Vida De sus Hijos Comience A temprana Edad Está Demostrado Que los Hijos Que no Fueron Criados Desde su Infancia Que fueron Abandonados Amados Son muy Vulnerables Porque son En las Etapas Tempranas Donde uno Modela Y define Muchas De las Cosas Que aún Uno retoma En la Adolescencia Y que puede Reforzar Necesitamos Aprender A instruir De acuerdo Al diseño De Dios Sabía Usted Que ese Fue El Clamor De Manoah Cuando El Ángel Les Habla De que Les Iba Dar Un Hijo Manoah Dice Enséñanos Cómo Instruirlo Hoy Necesitamos Padres Que Se Acerquen Al Trono De La Gracia Decirle Padre Enséñanos Cómo Instruir A Nuestras Generaciones Amén Ahora La palabra Instruir Es muy Importante La palabra Instruir Traduce Como Estrechar Como Cuando usted Está Reduciendo El espacio De algo O lo Está Apretando El problema De los Padres De hoy En día Es que Hemos Asumido Una postura Tan flexible Con nuestros Hijos Hoy La cultura Que de Alguna Manera Y esto Sé que No es Nuevo No es Conspiración Que está Influenciada Por intereses Políticos Les conviene Que podamos Apoyar Amados Principios Equivocados Como este Es que Ellos Necesitan Un libre Desarrollo De la Personalidad Déjeme Decirle Algo Nosotros Necesitamos Apretarlos Nosotros Necesitamos Reducirles El camino ¿Saben Por qué? Porque El camino Al reino De los cielos Es estrecho Y en la Medida Que usted Está Caminando De la Mano Del Señor Usted Mismo Se ha Dado Cuenta Que la Condescendencia Lo único Que fabrica Son cristianos Livianos E inconstantes No podemos No podemos Amados Dejar Dejar Estorbar El camino De Nuestros Hijos No Podemos Amados Amén Ese Ese fue Ese fue El pecado De Lee Y es El pecado De la Iglesia Hoy en Día Nos duele No sé Por qué Corregir Disciplinar Amado Yo me acuerdo De mi madre Cuando chiquitos Le voy a decir Algo que a usted Le va a parecer Chistoso Cuando me llevaba A la Iglesia Yo tenía Probablemente Entre Seis años Cinco años Yo era Tan Tan Chiquito Y tan Flaquito Gracias al Señor Mi esposa Dice Yo tengo Ella dice Yo tengo Buena mano Porque Cuando yo Me casé Pesaba 47 kilos Eso era Peso Lástima El día Que me Casé Ya siempre Dice Esto Ya no Me ofende Bueno Nunca Me he Ofendido Al final Me da Risa Cuando me Casé Dice Que Parecía Que yo Tuviera Un vestido Prestado Porque la Camisa El cuello Era eso Parecía La bolita Esa que Queda Entre la Campana Yo Era muy Flaco Y era Tan Chiquito Que cuando Me sentaban Yo no Me podía Sentar En esas Sillas Tan Altas De la Iglesia Entonces Yo me Sentaba En el Piso Y empezaba A escurrirme Debajo De las Sillas Y mi Mamá Me veía Haciendo Eso Y ella Me sacaba De allá Me cogía Del brazo Amados Y eso Era imposible Soltarme Y todo El culto Yo estaba Así No me dejaba Ni ir A escuela Infantil Porque sabía Lo cansón Que yo era Yo me escapaba Del culto Ya más Grandecito Iba al parque Y me ponía A ver A todos Jugar Cuando era La hora Yo era Bien Piloso Y llegaba Al culto Y allá Me sentaba Y ella Me veía Allá Pero mi Mamá Amados No pasaba Ni media Se daba Cuenta Ella No solamente Con decir Eso era Lleguemos a la casa Se baja Los pantalones Y le voy a dar Una jugetera Yo ya sabía Lo que ella Estaba diciendo Solamente Haciendo así Amados Hoy le hacemos A un hijo Eso Y nos demanda Hemos perdido Mucho terreno ¿Saben cuál es El problema? La forma En la que El cielo Interpreta Ese accionar Tiene que ver Con lo que Dios le habla A Elí Tú has decidido Más honrar Cualquier cosa Aún tus hijos Que a mí mismo Aún para criar hijos Le voy a decir Algo poderoso Aún para criar hijos Se requiere Honrar a Dios Depende De nuestra honra A Dios El fracaso De Elí Siendo un ministro Es que Él Aún sirviéndole A Dios No honraba Más a Dios En su vida Que cualquier cosa Y eso fue Definitivo Para el fracaso De sus hijos Yo no quiero No quisiera Que fuéramos Parte de una generación Que se levanta Y se cría Sin la gloria De Dios Eso sería Lo peor Que nos puede pasar 40 años Duró Israel Un ciclo Completo De propósito Desde los días Dice el mismo David De Saúl No oímos No oímos La voz De Dios Cuando él Decide Ir por el Arca Es lo primero Que declara Los hijos De Elí Por la manera En la que Trataron A Dios Le dijeron A Dios No nos importa Que tú estés O no estés En este lugar Al final El arca Del pacto Se convirtió Solamente En un mueble A cual Del cual Se recurría Solamente Por un interés Egoísta Y personal Cuando lo llevaron Al campo De batalla Ellos pensaron Que Dios Les iba a dar Su respaldo Lo que pasa Es que hay momentos Donde Dios Nos quita Su respaldo Solo para Evidenciar Cuán lejos Y menospreciado Lo hemos tenido A él El menosprecio De un padre A Dios Afecta A sus generaciones Que tremendo Es Dios creó A nuestros hijos Con un gran Potencial Dios Los diseño Para recibir Instrucciones Y no hay Instrucción Más efectiva Que aquella Que se da A través De una relación Cercana La palabra Instruir También Traduce Como adiestrar Guiar Encaminar Y domar Es más Esta palabra Se usaba Para Hacer referencia A la manera En la que Se domaba Un animal Y se creaba Un hábito Yo no sé Cuántos Tienen Mascota Yo pensé Que no tenía La paciencia Para tener Mascota Y tengo Una No nos está Viendo por Televisión Entonces puedo Hablar De ella Y la Metimos A un Curso Amados De todo El curso Casi No La dejan Ingresar Al curso Porque era La más Inquieta Y en el Día del Examen Yo estaba Tan frustrado Y yo dije Este perro No aprendió Fracasé Le dije A mi esposa Me dio un video En Youtube Y a punta De comida Le enseñé A hacer El último Ejercicio Y pase Del curso Es increíble Como nosotros Podemos formar Hábitos En nuestros Hijos El punto Es Piense Recordando La clase De hábitos Que tienen Sus hijos Si eso No ha tenido Que ver Con un Padre Que no ha sido Diligente Para formar En ciertos Aspectos De su vida A sus hijos Necesitamos Despertar Iglesia Está demostrado Que aún Un niño No nacido Aprende Desde el vientre De su madre Aprende A reconocerla Por la voz Por el estímulo De la voz Responde Incluso Usted Yo no sé Si ha visto Esos videos Sé que las mamitas Que han podido Dar a los hijos Cuando ellos Se mueven Es por causa También De la estimulación Del tacto Hacia la pancita Amados Nuestros hijos Fueron diseñados Por Dios Para corresponder A nuestra instrucción Quiero decirle Algo muy importante Y esta es una Información Que es necesario Que yo se la dé A usted Necesito leerla Para citársela Tal cual Como es Leyendo un artículo De La Librería Nacional De Medicina De Estados Unidos No se lo digo En inglés Porque Mi inglés Es fatal O bueno Si National Liberally Of Medicine Los niños Crecen Los niños Perdón Nacen Listos Para aprender Y tienen Muchas habilidades Que desarrollar A lo largo De muchos años Gracias A la instrucción Esto lo dicen Los médicos Por eso Sus primeros Maestros Son los padres De su enseñanza Depende El desarrollo De las primeras Habilidades Que los llevan A una vida De independencia Y autonomía Por ejemplo Cuando un niño Deja el pañal Ese es un reto Y un desafío Que muchos padres Han tenido que enfrentar Pero esa es una De las evidencias Más tangibles De como la instrucción Puede empezar A modelar Un tipo De comportamiento Amén Está aquí Conmigo Conmigo Ahora La manera En la que El cerebro Crece Está influenciada Fuertemente Por las experiencias Un niño En sus primeros Años Toda experiencia Que genera Un impacto En su ser Lo va a definir El resto De su vida Esto es increíble ¿Por qué? Porque Quiero hablarle De algo Que pasa En el cerebro Del ser humano En el óvulo frontal Que es donde Se albergan Amados Todo Como ese circuito Neuronal Que es el que Manda órdenes Y que ayuda Al movimiento Del cuerpo A entender Y a razonar Conscientemente Cada acción Nuestra Amados En los primeros Años Los niños Están Como que Estrenando Ese lóbulo frontal Es más Hay estudios Que dicen Que un joven Hasta los 20 años Está desarrollando Esa parte De su cerebro En algunos Otros Hasta los 30 años Señor Ya tenemos Algunos Un poquito Más Y quiero Decirle Algo Importante De esto El lóbulo Frontal Es el que Amados Dirige Las funciones La planificación Todo lo que es La memoria De trabajo Y el control De los impulsos Cuando usted Decide Hacer algo Moverse Su lóbulo Frontal Se activa E inmediatamente Su cerebro Dice Para poder Desplazarme Allá Yo tengo Que mover Mis piernas Mover Mi cuerpo Para equilibrarme Es la parte Del cerebro Que le permite A usted Tomar decisiones Teniendo control De sí mismo Usted va a decir Pastor Porque estamos Hablando de esto Se va a dar cuenta Por qué La corteza Prefrontal Coordina Mire esto Que es importante Todos Los procesos Cognitivos Del ser humano Todo el funcionamiento Que deriva De Cómo El cerebro Razona Una orden Entiende Una orden Lo más triste Y leyendo Este estudio Es que En los últimos Años Los médicos Están muy Preocupados Aquí en Estados Unidos Porque Empezaron a hacer Un análisis En jóvenes Con Diagnósticos De adicciones A las drogas A la pornografía Al alcohol Y descubrieron Que lo que hay Detrás de esto Es que Lo siguiente Mire esto Que me impactó La gran mayoría La gran mayoría De los niños Evaluados Que están Entre etapas Tempranas Adolescentes Incluso El mayor Déficit O la mayor Afectación Que ha recibido Su cuerpo Ni siquiera Tiene que ver Con una conducta Derivada De la droga Sino que El uso De los videojuegos Las pantallas La televisión Amados Hizo una Afectación En su lóbulo Frontal Incapacitándolos Para tener La noción De hasta Donde Llegar Con las Decisiones Que toman Y esto Me impactó Me impactó Hay chicos Aquí en Estados Unidos Que están siendo Tratados Con medicinas Para adictos De cocaína Porque En muchos De esos casos Muchas gracias Mi esposa Me debe sudar Y sufre Muchos De esos casos Amados Son niños Que no tienen La capacidad De controlar Es más Voy a decirle Algo Se está Descubriendo En este tiempo Por análisis Que han hecho Que una exposición A una pantalla Genera La adrenalina Que aún genera Un pase De cocaína Y están tratándolos Con los mismos Medicamentos Porque el uso Temprano De las pantallas De los videojuegos En un niño Genera una adicción Tan grande Que incapacita El lóbulo frontal Para que se desarrolle Es más Están en alerta Porque es la temporada Este es el tiempo Esta es la generación Donde más Enfermedades De déficit De atención Hay Y saben ¿Y saben por qué Es eso? Porque se pierde La capacidad De concentrarse Y nosotros De lo que Dios Quiere hablarnos Es un crimen Darle a un niño Un celular Es un crimen Es más Voy a irme Un poquito más Extremista Y de pronto A los jóvenes No les suena bien Esto Darle un celular A un joven De menos De 18 años Es un crimen Porque ellos Necesitan Primero Desarrollar Ciertas habilidades Ciertas conductas Formar Amados En ellos Un carácter De dominio propio Que es el que Va a facilitar Que cuando Ya no estemos allí Ellos tengan Amados La capacidad De tomar decisiones De salir De la tentación De huir De la tentación Y de decir No Amén Y esto es algo Que nosotros Los padres Podemos decidir Podemos hacerlo Escuchaba A alguien Que me contaba Que no le Decidieron No darle celular A uno de sus hijos Y cuando La maestra Si no estoy mal Así preguntó ¿Quién no tiene celular? Y este hijo Dijo yo Todo el mundo Se aterró Como cuando Se aterran Que todavía Nuestros hijos Se mantienen Vírgenes Porque hay una Cultura Amados Que nos ha hecho Creer Que hay cosas Necesarias Que no son Necesarias Y nosotros Necesitamos Empezar A ocupar El lugar Que necesitamos Ocupar Más o menos El 70% Amados De lo que Podemos hacer En la vida De un hijo Se puede lograr Hasta que Él sea Adolescente En la adolescencia Se tiene Hacia la juventud Un 30% Quizás Usted puede decir Hoy Pastor Yo he perdido Mucho tiempo Pero le voy a decir Nunca es tarde Nunca es tarde Podemos hacer Mucho todavía Por nuestros hijos Quiero decirle Algo Que me ha dolido En mi corazón Profundamente Si usted No mira Con misericordia La condición En la que están Los jóvenes De esta nación En las calles Y si eso No le revela Como las generaciones Se están perdiendo Amados Yo digo Estamos O muy distraídos O nuestro corazón Se ha endurecido Hoy en día Es doble El trabajo Que hay que hacer Por estas generaciones Porque no solamente Experimentarán El pecado No solamente La afectación Del pecado Amados Hoy en día Los tiene Lejos de Dios En una incapacidad De poder corresponder A Él Y creer A su verdad Sino Que la manera En la que ellos Van a llegar A un ya afecto Su cuerpo Usted sabe El milagro Que se necesita Para restaurar Las generaciones De hoy en día Es muy grande Es muy grande Yo le digo esto Porque yo fui Una generación Rescatada Porque mis hermanos Son parte De una generación Rescatada Y Dios nos dio Esa gracia Y ese privilegio Pero aún Las marcas De lo que ha sido El mundo Quedan todavía Para recordarnos Que todo Lo que usted Hace En esta tierra Todo en cuanto Siembra Eso tiene Una cosecha Si Dios No dejará Las consecuencias El ser humano No tiene la capacidad De parar Y decir Hasta donde llegar Las consecuencias No son un acto Amados De crueldad De Dios Son un acto De misericordia Quiero decirle Usted y yo No pecamos más Solamente porque Hay un Dios Que nos ama Y nos extiende Misericordia Vaya conmigo Ya me empecé A emocionar Y todavía Necesito Un poquito Soso Caballito Proverbios Capítulo 1 Los proverbios Son una carta Para los hijos Y para los padres Mire lo que dice Leamos desde el verso 1 Los proverbios De Salomón Hijo de David Rey de Israel Para aprender Sabiduría E instrucción Esta es una palabra Que vamos a escuchar Mucho En estas fiestas Para discernir Dichos profundos Para recibir Instrucción En sabia conducta Justicia Juicio Y equidad Para dar a los Simples Prudencia Y a los jóvenes Conocimiento Y discreción El sabio Oirá Y crecerá En conocimiento Y el inteligente Adquirirá Habilidad Para entender Proverbio Y metáfora Las palabras De los sabios Y sus enigmas Aquí está la clave El verso 7 Viene algo poderoso El temor Del Señor Es el principio Hay versiones Que dice Es el fruto Es la base De la sabiduría Los necios Desprecian La sabiduría Y la instrucción La nueva traducción Viviente De este texto Dice El temor Del Señor Es la base Del verdadero Conocimiento No hay Mejor Conocimiento Que usted Pueda darle A un hijo Dentro de todo Todo lo que Les podemos Enseñar Las cosas Básicas Y necesarias Para la vida Porque no hay Nada más lindo Que usted haga presencia En cada etapa Y sea su consejo El que orientó Un proceso Pero voy a decirle Una cosa Que el Señor Me habló Amados La sabiduría Verdadera Proviene De la revelación Del valor De Dios En una vida La sabiduría Verdadera Tiene que ver Con entender El carácter Las obras Y la veracidad De la palabra De nuestro Dios El jueves Dijimos El propósito De la instrucción De un padre Tiene que ver Con que Sus hijos Lleguen A poder Relacionarse Con Dios De una manera Plena Por eso Dios le dice A los padres Hablen De mis obras Hablen De quien soy yo Hablen De lo que he hablado Para que sus hijos Puedan confiar En el Dios Que hoy Ustedes confían Modelamos Con la instrucción El tipo De relación Que nuestros hijos Tendrán Con Dios Pero si la base De esa instrucción No es enseñarle A nuestros hijos A temer A Dios En medio De la simplicidad Y de la practicidad De la vida Todo lo que ellos Hagan Amados Revelará Si realmente Dios es el primero En sus vidas Lo importante No es Y usted Me va a entender Lo importante No es Que hacer Y como hacerlo Porque hay cosas Que ustedes No les enseñarán A sus hijos Y tal vez Usted no estará Para decirles Allí Háganlo De esta manera Es más Quiero decirles Estamos en tiempos Tan cambiantes Donde aún Nuestras maneras Ya no ajustan Y aplican A ellos Y queremos Meterlos En nuestros esquemas Pero si le voy A decir una cosa Todo lo que Hagan nuestros hijos Aún en la manera Que lo hagan Si les enseñamos A que todo se hace Para agradar a Dios Usted ha cumplido Con su cometido Que la motivación Sea honrar Y agradar Respetar Amar En todo A Dios Que en todo Lo que se haga Se manifieste El valor Que Dios Tiene En mi vida Cuando enseñamos E instruimos Con esa intención Amados Nuestros hijos Sabrán Que es lo que Tienen que hacer Porque lo primero Que pensarán Cuando hagan algo Es esto Lo que estoy haciendo Agrada a mi padre Agrada a mi Dios Si su hijo Aprendió a pensar Así Amados Cumplimos la labor Que Dios tenía Para nosotros Pero siga leyendo Voy a leerlo En la nueva traducción Viviente Completo Miren esto Que es poderosísimo El temor Del Señor Es la base Del verdadero Conocimiento Pero los necios Desprecian La sabiduría Y la disciplina Hijo mío Presta atención Cuando tu padre Te corrige No descuides La instrucción De tu madre Lo que aprendes De ellos Te coronará De gracia Y será como Un collar De honor Alrededor De tu cuello En otras palabras El valor De tu vida Amados La grandeza De un hijo Depende De que haya Aprendido Amar A honrar Y a respetar A Dios Si usted ve eso En su hijo Amado Le voy a decir algo Háblele Y dígale Eso Que tu manifiestas Es tu grandeza La grandeza De un hombre No se basa En su propia Inteligencia En sus recursos En hasta donde Llega Eso es un resultado Que Dios bendiga A un hijo Lo ubique Lo prospere Es un resultado Según el diseño De Dios En esta instrucción Cuando Dios Le habló A su pueblo Siempre le dijo Miren Mi deseo Es hacerlos Cabeza Y no cola Que ustedes Presten Y no pidan Prestado Al final Eso es Es una añadidura Eso vendrá Como resultado De que Atiendan Y valoren La instrucción Que yo les he dado Porque no enseñamos A nuestros hijos A oír Y obedecer Todo lo que pase Con ellos Amados Si es el resultado De su obediencia Y el valor Que le dan A Dios Será lo mejor Para el destino Y el futuro Que ellos Podrán ver Amados Hacia adelante No los vistamos De las ropas De este mundo De los títulos De este mundo De la avaricia De este mundo La escritura Describiendo el mundo Dice El amor Por el dinero El amor Por las posesiones La vanidad Que da El ocupar Un lugar No importa Si no van A una universidad Y yo sé Que esto suena Loco Y yo no estoy Diciendo que no vayan Gloria a Dios Porque todos Son los escenarios Donde Dios Les permite ser Sal y luz Gloria a Dios Por eso Pero si le voy A decir algo Muchos de nuestros hijos No tienen el carácter Para ir a una universidad Pero nosotros Estamos tan presionados Por la cultura Que nos dice Que va a pasar Con el muchacho Se va a quedar Entonces en la casa Y se le va a pasar El tiempo Y cuando llegue Miren Uno de los conflictos Más grandes Que un joven Enfrenta Cuando empieza A pasarle el tiempo Entre sus 30 y 40 años Es que he hecho Frente a lo que yo veo Que mis amigos Han hecho Y como no tienen Un carro No tienen un apartamento No tienen el mega empleo No ganan Lo que tendrían Que ganar Y no tienen Tras derecho Un doctorado Una maestría Dicen Yo no he hecho nada Pensamos Que tienen que ir A un lugar Para llegar a ser Alguien en la vida Ellos ya lo son En Dios ya lo son Ellos son Pueblo escogido Son nación santa Ellos no necesitan Depender De un estudio Para entender Que son valiosos Para Dios Porque son valiosos Si Dios quiere Los llevará A esos lugares Y obrará A través de ellos Cosas gloriosas Pero de usted Depende Papá La cultura De su país A mí me parece Peligrosa Perdóneme Que se lo diga Mire yo estoy En un proceso De adopción Hasta ahora Dios no me ha Concedido La oportunidad De tener hijos Biológicos Y hace Un año Que comenzamos Usted no se imagina Mi corazón Como se ilusionó A veces pienso Que ya estoy viejo Al tener Cuarenta años Y me doy cuenta Porque después De que salgo Los domingos De la iglesia Quiero irme a dormir Como los viejitos Si usted es de ese equipo Tranquilo Nos sentimos bien Por eso Pero yo le he dicho Al Señor Señor Me has hecho Experimentar En carne propia La necesidad Y el deseo De tener un hijo Dame un corazón Para criarlo Conforme a lo que Tú eres Señor Porque estamos Preparando generaciones Como les dije El jueves Para tiempos Muy Muy Complejos Muy difíciles Muy difíciles ¿Sabe por qué Se mantuvo Daniel En Babilonia? No por las letras No por el estudio Que recibió Eso le alcanzó Y Dios lo usó No voy a decir Que no Lo usó Pero el día En que su vida Fue amenazada Lo único Que sostuvo A este joven ¿Sabe qué fue? Que no sé quién Le enseñó A arrodillarse Y a buscar De Dios El día Que vinieron A preguntarle Algo Imposible Para la razón Humana Para la manera Natural De ver La vida Ese día Él dijo Déjenme Ir a consultar A mi Dios Cuando un hijo Suyo Salga de la presencia De Dios Y diga Dios me habló Usted diga Señor Gracias Porque hemos Hecho Bien el trabajo Amén El verdadero Enemigo De la instrucción Es la necedad De un corazón Que menosprecia La voz De Dios Ese es el verdadero Enemigo No son los Comportamientos Amados Yo era un niño Hiperactivo Inquieto Fui el que más Recibió Oeteras No sé si está bien Esa palabra La entienden Jueteras Aunque es Fuetera De fuete Pero digo Jueteras Porque es la palabra Que me quedó En la cabeza Fuetera De fuete Pero me la entiendes Cierto Mi mamá me decía Le voy a dar Solo uno Y terminaba Dándome diez Fui Con el que más Brego Siempre que fui A los colegios Y es curioso Es increíble Amado Voy a decirle algo Voy a abrirle Mi corazón De cosas Que me producen Vergüenza Y si están Chicos aquí Quiero que entiendan Algo Porque es mi experiencia Con el Señor Puede que no sea Con ustedes De la misma manera Solo quiero sembrar Algo en su corazón Siempre fui El peor estudiante Desde la primaria Hasta Grado décimo Mi mamá Siempre me decía En la entrega De boletines Mire a fulanito Le echan flores Y a usted no Y siempre llegaba Yo ya sabía Que al final Del periodo Mi fuetera Me estaba esperando Porque el observador Sabía que iban A decir Todo lo Desjuiciado Que fui Siempre sufrí De algo Y es de un déficit De atención No me podía Concentrar Y fue un mecanismo Que desarrollé A raíz De la situación De la muerte De mi padre Yo desde niño Recuerdo Que podía jugar Seis horas Todo un día Concentrado En eso Sin comer Porque era la manera De desconectarme De la realidad De lo que yo veía Hay un recuerdo Esto nunca se lo he dicho A mi mamá Seguramente Lo va a Lo va a Escuchar Cuando mi padre Lo asesinan Yo recuerdo A mi mamá En una batola Embarazada De mi hermano menor Fumando En la sala De la depresión Y la tristeza Que ella sentía Con las cortinas Cerradas Si Dios Nos rescata A mi madre Yo no sé Que hubiera pasado Con nosotros Dios hace Una obra linda Y creo que A raíz de eso Desarrollé Tal vez Esa capacidad De no sé Si buena o mala Desconectarme Del mundo Y cuando yo Estaba en un aula De clase Amado Yo estaba sentado Y mi mente Estaba por allá Imaginándome Que era Spiderman Y me imaginaba Unas películas Y terminaba La clase Y yo Ah Que pasó aquí Siempre me pasó Eso En grado 11 Lloré al Señor Después de mi accidente Dos años después Regreso A terminar El último año En Colombia Es el grado 11 Aquí sé que es distinto Y yo le dije algo Al Señor Señor Yo quiero saber Si yo soy bruto O no soy bruto Dame la inteligencia Para terminar Para terminar Mi colegio Amado Mire Yo no sé Dios Que hizo En mí En matemáticas Que siempre fui malo Para eso Porque tengo Cerebro de artista Esa otra parte Del cero Está inactiva Ya eso Aparece El símbolo Ese de hibernación Eso está ahí Sin tocar Pero en ese año Usted no se imagina Como Dios Me abrió el entendimiento El profesor En los exámenes Me ponía al frente Para explicar Lo que los Mis compañeros No entendían Y yo decía Yo Dios Yo lloraba El día que me gradué Y yo dije Señor gracias Porque tú me comprobaste Que no era burro Cuando yo salí Del colegio Yo dije Bueno Señor Mi madre No tenía el recurso Para mandarnos A una universidad Y yo dije Bueno Señor Toca una pública Si me ayudaste A pasar el 11 Yo creo que puedo pasar Ese examen difícil En la nacional Mi sueño era estudiar Producción de cine Y televisión Ese era mi sueño Amados Mi sueño No era el sueño De Dios Aunque de niño Soñaba con ser pastor Pero en ese momento Yo decía Wow yo quiero Yo hacía muñequitos En plastilina Yo dije Yo quiero ser Un productor de cine Que haga animaciones Eso era mi pasión Y cuando Hicimos el examen Del Ixfest Yo no sé aquí Como se llama Para ustedes Ese examen Que te da el puntaje Para ver si puedes aplicar A universidades del estado Gratis En ese entonces Era dos días Voy a contarle Algo muy vergonzoso Para mí Cuando yo vuelvo Al colegio Yo llegué con un tutor Unos clavos Que salen aquí Con muletas Y por la sonda Que yo llevo Hace 24 años En mi vientre Porque no puedo orinar Como una persona normal Yo en ese entonces Salí de una cirugía Y cargaba unas bolsitas Esas bolsitas Era donde yo Drenaba la orina Y yo me fui Hacia mi examen Llegué temprano Me acuerdo Me senté Y yo le dije Yo iba con una seguridad Y me senté Todo lo entendía Yo dije voy a aprovechar Estos momentos De lucidez Gracias a la obra Que Dios hizo En mi cabeza Y empecé Y ya llenar eso De un momento Al mediodía Del primer día Un compañero Preciso De mi colegio No de mi salón Pero de mi colegio Me dice Solano Se está orinando Y yo como así Me senté mal Abrí la llave Y había un charco De orines En mi puesto Yo me paré De allí Con tanta vergüenza Y obviamente No volví al otro día Es tan increíble Que con un cuarto De examen Fui el cuarto Cuarto IFES Mejor De mi colegio Solo con un cuarto De examen Y un día llorando Yo le dije Dios por qué Y Dios me dijo Porque te me hubieras Perdido En un aula de clase De una universidad Yo te amo tanto Que aún tomo Las decisiones Que tú jamás Tomarías Si yo te las doy A elegir Dios lo ha hecho Así conmigo No necesariamente Sé que lo hace Con los demás Pero no puedo Callarlo Porque Dios Ha considerado Mi debilidad Y mi incapacidad A tal punto Que Él sabe Que si Él No me sale A estorbar En el camino Jamás Yo hubiera Cogido el destino Y el camino Por el cual Hoy camino Solo ha sido Un acto De misericordia Y de gracia Aplausos 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 Note algo aquí En el verso Amados 8 Oye Hijo mío La instrucción De tu padre Y no abandones La enseñanza De tu madre Este es el diseño De Dios Un padre Instruye Y una mamá Enseña Saben que es lo triste Que hoy en día Hay mamás Que les toca hacer Las dos cosas Pero por diseño De Dios El padre Es el que guía El que marca Una pauta El que da Destino En una casa Y una madre Enseña A aplicar Y hacer una realidad La instrucción De un padre Ese es el diseño De Dios Entonces En la instrucción Amados Lo más importante No es Que se dice Sino quien La imparte Cuando es un padre Quien imparte Wow amados Tiene un respaldo Tiene un respaldo Saben por qué Porque es un diseño Espiritual de Dios Un padre es el que Debe instruir Yo estoy aquí Parado frente a usted Diciendo No hablando de mí Sino hablando De que yo tuve un padre Que me instruyó Porque la escritura Tiene una promesa Para los huérfanos Aunque padre y madre Te dejaren Con todo Te recogerá Pero si usted Está con sus hijos En la casa Amado aproveche Esa oportunidad No la desaproveche Lo más importante De la instrucción De acuerdo a lo que Hemos leído Primero Es que esté motivada Por querer honrar Y agradar a Dios Si enseñamos A nuestros hijos A hacer eso Amados Lo segundo Que es El papá Que instruya En eso Va a tener Un respaldo Poderosísimo En Dios Ahora lo clave Aquí es Lo siguiente Dos verbos Importantes El primero Verso 8 Dice Oye Hijo mío La instrucción Necesitamos Enseñarle A nuestros hijos A oír Pero como Oirán Si nosotros No les hablamos Les instruimos Y segundo Como oirán De manera correcta Si nosotros Cuando oímos La voz De nuestro Padre Nos entra Por un oído Y nos sale Por el otro Porque en el original Es oír Inteligentemente En otras Palabras La instrucción Jamás Dará Fruto En un corazón Que no ha sido Formado En la sujeción Y en la obediencia Porque ese es el escenario Donde fructifica La instrucción Yo no sé si usted Escuchó Nuestro pastor Orando al final El jueves Estamos en tiempos Donde la escritura Describe El tipo De personas Que harán Que estos tiempos Sean peligrosos Entre esos Dicen Malos hijos Usted ha leído Eso ahí Dicen malos hijos Y da una Característica Tremenda Desobedientes A sus padres Enseñemos A obedecer Con el ejemplo Si vale Que usted Llega a su casa Y diga Dios me habló Y vamos A obedecer La voz De Dios Sus hijos Están aprendiendo No quiero repetir Lo que hablé El jueves Pero el mensaje Del jueves Tenía que ver Con eso El temor Que recibió Isaac Lo aprendió A través Del ejemplo Obediente De un padre Que decidió Obedecer A Dios Antes Que obedecer Sus impulsos Su deseo Y sus sentimientos Necesitamos Enseñarle A nuestros hijos A obedecer Primero Segundo La enseñanza De una madre Será efectiva Si nosotros Formamos Resistencia Y perseverancia A nuestros hijos Por eso dice No abandones En otras palabras El antónimo ¿Cuál sería? Permanecer Fiel Pero si a nosotros Nos cuesta Permanecer En cosas Tan pequeñas Como congregarnos Alguna vez Escuché un pastor Que dijo algo Muy lindo Su hijo Le dice No sé si es Un pastor Papá Si creo que era Papá No mamá No recuerdo Ahora Le dijo Su hijo Papá Hoy no tengo Ganas de ir A la iglesia Mire le voy a decir Esto que es algo Que yo como pastor He oído En mi propia casa Papá Hoy no quiero ir A la iglesia Bueno hijo Me parece Súper bien Ay entonces Puedo quedarme No Me parece Súper bien Porque por primera Vez en la historia De tu vida Vas a experimentar Lo que es Ir a buscar Al Señor Aún a pesar De que tú No quieres Hoy en día Dale un aplauso Al Señor Nosotros no estamos Aquí porque queremos Quien le dijo A usted Que esa era La razón Que nos acerca Vivimos en una Cultura donde Un padre Acaso Estoy hablando En el buen ejemplo Hoy amanece Deprimido Y dice Ay es que hoy No sentí ser Papá Entonces No voy a traer Provisión Para la casa ¿Usted hace eso? O las mamás Que dicen Ay hoy Como que Amanecí De muchas pulgas O pocas pulgas Y hoy no quiero No quiero Hacer el desayuno A mis hijos Hay cosas Que hacemos Porque es nuestra Responsabilidad Y nos toca Hoy vivimos En una En medio De una generación Amados Y voy a hablar De todos nosotros Donde venir A la iglesia Amados Se ha convertido En cuanto a la Mentalidad Y las motivaciones Que nos traen Aquí Como cuando Usted se sienta En un buen Restaurante Para que lo Atiendan Y le traigan La carta ¿Qué tienen Para mí hoy? No, no, no Esto ya no me gusta Lo que comí ayer No, no No tiene algo mejor Que me pueda Impresionar ¿Cuántas veces Salimos diciendo Hoy no sentí nada ¿Usted cree que Dios Lo trajo Para que usted Sienta algo? Voy a decirle algo Amado Esto se lo digo A nivel de testimonio No me mire a mí Yo solo soy Un flaquito Colombiano Muy débil E incapaz Las veces Que yo he tenido Que predicar Con infecciones Que me producen Un dolor Que me destiembla Aún mi quijada Y he tenido Que permanecer Porque tal vez No tengo la dicha Que tiene su pastor Todavía aún Hasta ahora En este tiempo Si me enfermo Si yo no predico No tengo Con quien contar No es que no Lo haya contado Mi esposa Ha estado allí Pero hay momentos Donde los dos Estamos en el hospital En medio de mis crisis Y yo sufro Y yo digo Es más Usted no sabe El sufrimiento Que yo tuve Para venir a este viaje Yo todo el tiempo Decía Señor Un mes y medio Casi Estás loco Con quien voy A dejar la casa Y Dios me dijo La iglesia es mía No te pertenece Y sabe que me ha dicho Y yo no te necesito Eso me cayó peor Con o sin ti Sigo glorificándome Porque tú no eres Indispensable Pero Dios me ha enseñado A echar pa'lante A pesar de Con Sin fuerza Sintiéndome cargado Sin estar cargado Sintiéndome Tal vez Con esperanza O sin esperanza Cuantas crisis Nosotros tenemos De las que no hablamos Y en nuestra hipocresía Cuando nos preguntan Hermanito Como está Bien Bendecido Que importa Que se enteren Que estamos mal Si usted Hoy llega Y está en la inmunda Como decimos En Colombia Hermano Dígalo Y que alguien Ore por usted Y le levante Los brazos O no estamos aquí Para eso Para sobrellevar Las cargas Los unos de los otros Pero uno siente Un refriadito Inmediatamente Allá Dejo las coijas Dice Señor Tú sabías Que yo quería Amado Si nos Tocara Como les tocan A otros hermanos En otras naciones Lloraríamos De vergüenza Diciendo Hemos sido Muy livianos Usted paga El precio Por lo que hay que pagar ¿Sabe por qué? Porque hay una prole Hay una generación Hay hijos Que están viéndolo Que cuando llega Una visita A la casa Y usted decide Atenderla No porque usted Amado No sea importante Esa visita Pero usted Cambia el día De Dios Por ello Usted le está Transmitiendo Un mensaje Cuando ustedes Crezcan Cualquier cosa Más importante Puede reemplazar A Dios Y yo sé Que esto es Un conflicto Que a veces Nosotros tenemos Yo no le estoy Diciendo Que usted Nos puede Sacar unas Vacaciones Hágalo No estoy Diciendo Que de vez En cuando Si Dios Lo dirigió Así Usted puede No venir A la iglesia Lo que le estoy Diciendo Es que usted Está modelando Y sus hijos Están aprendiendo Y cuando tengan Un uso de razón Y sientan Que pueden decidir Te van a decir A ti No yo no voy A ir hoy ¿Por qué? Porque me invitaron Mis amigos Algo más importante Usted no viene A divertirse Usted no viene A divertirse Usted viene Porque usted Depende De cada palabra Que sale De la boca De Dios Si no Amados Nos desnutrimos Perdemos Nuestra fuerza Necesitamos Con urgencia Y hoy más que nunca Ir al Señor Un día Yo le pregunté A Dios Y le dije Dios dime Si quieres Que ore Tres veces Al día Ese es el modelo Espiritual En el que Alguien de Dios Ora Y el Señor Me dijo ¿Por qué? Yo le lo veo En Daniel Y me dice Ay cuán religioso Eres Y yo le dije Dime ¿Por qué? Señor Entonces son cinco Son seis O a toda hora Y Dios me dijo La medida De tu comunión La establece Los desafíos Que tú enfrentas En medio De tu entorno Daniel Oraba En esa medida Porque si no Amados Intimaba Con el Dios Que lo sostenía Él no podía Enfrentar La presión De un sistema Tan decadente Como lo fue Babilonia Y Dios me dijo Cambia tu mentalidad Pero a veces Nosotros Venimos Mire yo he Escuchado esto Pastor esta semana Preciso Hemos estado Hasta tres veces En la semana En la iglesia Y yo Wow Señor Cuando estamos En crisis Ni las contamos Ni medimos La hora Necesitamos Es que Dios Nos escuche Nos resuelva Y ahí ya Usted no necesita Predisponerse Para orar Cuando está En crisis O si Uno empieza A llorar A moquear Y uno dice Señor no importa Yo no salgo De aquí Como Jacob Me aferro Hasta que no Me bendigas Pero cuando Estamos bien Es una oración Más Ahora yo no Le estoy diciendo Que sus hijos Serán más cristianos Porque los traiga A la iglesia No Yo no le estoy Diciendo eso Yo no le estoy Diciendo amados Que por Meterlos En un activismo Ellos Serán personas Que se mantendrán Yo le estoy Diciendo Que si no Formamos en Nuestros hijos Hijos obedientes Y empezamos A trabajar Con que ellos Aprendan a ser Dóciles Primero por Nuestro ejemplo Pero también Por empezar A formar Hábitos En ellos Y ayudarlos A permanecer Tendremos entonces Una generación Muy vulnerable Inconstante Y que va a negociar La voz de Dios En su vida Eso es lo que Le estoy diciendo Amén La nueva traducción Viviente En el verso 8 Mire como dice Lo que aprendas De ellos De los padres De la instrucción Y la enseñanza Te coronará De gracia Y será Como un collar De honor Alrededor De tu cuello Ese es el honor De nuestros hijos Ese es el honor De nuestros hijos Su obediencia Y su perseverancia Amados Hoy enfrentamos El desafío De instruir En medio De una cultura De pecado Ese es nuestro desafío Una cultura Que sutilmente Se ha metido Amados A nuestras familias Y a nuestros hogares Cambiándonos Nuestra mentalidad Así es que Satanás Ha operado Y ha logrado mucho Porque hoy Eso que decíamos Que a lo bueno Se le llamaría malo Y a lo malo Se le llamaría bueno Amados Se justifica Se adorna Y se mete De una manera Tan sutil Que nuestros hijos Se enojan Cuando nosotros Les hablamos En contra De esas cosas Porque eso Ya tiene parte Aunque ellos No lo hagan Ya tienen parte En su mente Y en su corazón Una de las cosas Que Satanás Sutilmente Y que ha sido El operar Del diablo Desde el inicio Es que logró Cambiar La manera En la que Eva Dios le había Hecho ver Ese árbol Y cuando Tomó Su mente La perspectiva De lo que Dios un día Le dijo Cómo debía Ver ese árbol Cambió Y literalmente Dice en Génesis Y lo vio Como un árbol Bueno Codiciable Para nuestros hijos ¿Dónde empezó Todo? Aquí ¿Quién está Instruyendo La mente De nuestros hijos? ¿Quién está Instruyendo La mente De nuestros hijos? Usted dice Pastor Pero yo no Les dejo Ver cosas De Disney Pero somos Tan incoherentes Que pagamos Un Star Plus Un Disney Channel Diciendo Al menos Yo selecciono Que veo Yo no le digo Meta a sus hijos En una burbuja Pero si le voy a decir Una cosa Apocalipsis A mí me describe Que la generación De los últimos tiempos Era una generación Radical Eso me describe Apocalipsis Y para mí No es cualquier cosa Lo que Jesús dijo Si tu ojo derecho Te es ocasión De caer Quítatelo ¿Sabe qué está diciendo? Haz lo que sea necesario En tus decisiones Sé tan radical Que no permitas Nada En tu vida Hoy necesitamos Entrenar a nuestros hijos No sólo en el dominio propio No sólo en la obediencia No sólo en la perseverancia Sino necesitamos Cultivar convicciones Tan claras Mire Voy a decirle algo Mi sobrina Estos días Llegó a la iglesia Trabaja con nosotros En la editorial Y llegó Al trabajo Y nos contó algo Y nos dijo Un profesor Nos mandó a ver Una serie en Netflix Y es una serie Que tiene Ella dijo Para mí Pornografía Cuando ella le dijo Al profesor Yo no la voy a ver Le dijo Wow Pero es que tu nota Depende de esto Y le dijo Pues prefiero perder Estoy hablando De una chica Que sólo hace Si apenas Unos dos años Un año Dios se reveló A su vida Y Dios la hizo Nacer de nuevo No estoy hablando De una niña Que fue instruida Así desde pequeña Y ella le dijo Al profesor Yo no voy a ver Esto Y el profesor Le dice Pues me meten Un problema Empezando Porque para mí Esos sólo son Desnudos Y le dice Pues para mí No Y dijo Bueno voy a escalar Esto con el decano Ella se asustó Y dijo Wow voy a perder Esta becada Y depende De que De que Le vaya bien Para que siga Allí estudiando Pero ella dijo Si me toca perder Yo pierdo Sabe que hace el profesor Le dice No voy a escalar esto Si usted no quiere Entrar a mi materia Tranquila No va a perder La convicción De un joven Hoy necesitamos Jóvenes Convencidos 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 Quiero decirle Algo poderoso Y esto me impactó El 44% De las mujeres Entre 18 Y 49 años Y de los hombres Entre 18 Y 59 años Que fueron Encuestados En un En un trabajo Social Que se hizo Aquí en Estados Unidos Dicen Que no quieren Tener Hijos Porque primero Quieren pensar En su desarrollo En sus sueños En lo que Quieren alcanzar Condicionan El levantar Una generación A un estado Económico Si estamos Bien Podremos decidir Es increíble Que usted Tome una decisión De esas Supeditado Así tiene O no tiene Eso deja ver Lo lejos Que estamos Del concepto De Dios Sobre las generaciones Muy Muy lejos Sabe que Hubo una pareja En la historia Bíblica Que enfrentó Una cultura Un sistema Que le estaba Llevando A considerar No levantar Descendencia Para Dios Y como decíamos El jueves Para Dios Una descendencia Es la oportunidad De manifestarse Y trascender En el tiempo Sus obras Sus palabras Y su carácter Usando a los padres Y eso está ubicado Vaya conmigo Vamos a leer algo Que me impactó Hebreos Capítulo 11 Estoy bien de tiempo Mi pastor De tiempo estoy bien Si Bueno, bueno No, ya estoy Al final Tranquilos Amén Hebreos Capítulo 11 Verso 23 No me emocione Por la fe Moisés Cuando nació Mira el momento En el que lo ubica Fue escondido Por sus padres Durante tres meses Porque vieron Que era Un niño hermoso Y no temieron Del edicto Del rey Hoy hay un edicto Sobre nuestras generaciones Es un edicto Satánico De este sistema Que los quiere destruir En vida Que los quiere matar En vida Muy bien orquestado Muchas de las cosas Que estamos viendo Hoy en día Empezaron a iniciarse Hace 30 años atrás Y nosotros durmiendo El director El director de Disney Dice algo Que me impacta Preguntándole Usted ¿Por qué no sale A hacer activismo En las calles Y a defender Sus ideas? Y él dice No lo necesito ¿Por qué? Hago más Con el contenido Que yo produzco Que ir a gritar En una calle Ellos saben Lo que están haciendo Saben cómo Influenciar Cómo cambiar Perspectivas Y lo están haciendo En una generación Desde su infancia Satanás sabe Que cuando Una generación Se pierde En su infancia Como lo que Estamos leyendo Amados Empieza a castrar El propósito De Dios Pero Dios Es más poderoso Y Dios Prevalece Esa siempre Ha sido La historia Siempre Ha sido La historia Es más Voy a decirle Algo Siempre Que Dios Ha querido Levantar Una manifestación De su gloria Y cumplir Un propósito Grande en la tierra Satanás Se ha levantado Contra las generaciones Pero Dios Se las ha arreglado Para preservarlas Y estamos En tiempo Donde le digo De parte del Señor Amanecer De la esperanza Nuestra responsabilidad Es levantarnos A preservar Nuestras generaciones Como lo hicieron Este par de padres No temiendo A lo que estamos Escuchando Porque el problema De la cultura Amados Es cuando en una casa No hay instrucción Por parte de un papá Y una mamá La cultura No puede permear Un corazón instruido No lo puede Y se lo voy a demostrar Bíblicamente Amén Entonces dice Por la fe De dos papás Moisés Una generación Naciente Cuando él Nació Fue escondido Fue preservado Amados Del edicto De un sistema Diabólico Necesitamos Esconder A nuestros hijos No exponerlos ¿Saben cuál es El problema? Que todo lo que Le hemos dado Los expone Yo no quiero Decirle Lo que usted Tiene que hacer Porque eso es Su problema Y su responsabilidad Pero todo lo que Usted haga Para preservar A sus hijos Es sano Y está bien Ahora mire Algo curioso Aquí Dice la nueva Traducción Viviente Fue por la fe Que cuando Nació Moisés Sus padres Lo escondieron Durante tres meses Preservación Segundo Vieron Que Dios Les había Dado Un hijo Fuera De lo Común Que Increíble Y no Tuvieron Temor De desobedecer La orden Del rey Que fue Lo que Los motivó Y los llevó A enfrentar Un sistema Que estaba Destruyendo Una generación Que ellos Vieron A su hijo Como Dios Lo estaba Viendo Dios No veía Un niño Más Dios Estaba Viendo Un instrumento Dios Estaba Viendo Un legislador Dios Estaba Viendo Un padre Dios Estaba Viendo Un instrumento De salvación Que vemos Nosotros En nuestros Hijos Porque Lo que Usted Inculque En las Primeras Etapas De su Infancia Adolescencia Les llevará A creer A ellos Lo que Son Realmente Para Dios Pero si Usted Todo el Tiempo Está Diciendo Ya No Me Lo Aguanto Más Es Que Usted Es Muy Necio Es Que Usted No Sabe Quien Es Este Niño Pastor Amados A un Nuestro Lenguaje Atado A nuestros Hijos Si yo fui El más Necio Pero 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 Madre Me Recordaba Yo no Se Si Por Desesperación Dios Te Eligio A ti Tú Vas A ser Pastor Y Aunque No Fue Siempre Y Muchas Veces Aún Profirió Sobre Mi Palabras Duras Esto No Es Un Pensamiento Positivo Esto No Tiene Que Ver Con Una Psicología Barata Que Intenta Cambiar La Mentalidad De Nuestros Hijos Usted Como Padre Tiene Una Autoridad Espiritual Y Por Eso Los Hijos Buscaban De La Boca De Sus Padres Una Bendición Porque Usted Está Definiendo Destino Usted Está Determinando Muchas Cosas Sobre La Vida De Sus Hijos Sabe Que Fue Lo Que Marco Un Hijo Como Lo Fue Jacob Una Bendición No Su Conducta Ni Siquiera El Estigma Con El Crecio Un Engañador Su Mamá Lo Sabía Y Lo Que Hizo Que El Destino De Este Hijo Que De Verdad Yo Le Digo Si No Es Porque Conocemos La Historia Se Hubiera Perdido Dios Lo Había Elegido Para Manifestar Su Amor En Él A Pesar De Su Condición Pero Lo Que Cambió La Historia De Su Vida Así Como Lo Fue En Compadre Cuando Esta Mujer Ve A Su Hijo Ella Dice Aquí Hay Algo De Dios Nosotros Discernimos Y Descubrimos El Propósito Como Padres Que Dios Tiene Sobre La Vida De Nuestras Generaciones Que Podría Contarle Usted A Sus Hijos Acerca De Lo Que Dijo De Ellos Que Podría Decirle Usted Hoy Hemos Ido A La Presencia De Dios Para Preguntarle Quien Es Mi Hijo Para Ti O Dios Más Allá De Lo Que Yo Veo Y Lo Que Quizás Sus Conductas Quieren Llevarme A Creer De Él O Ya Nos dimos Por Vencidos Y Dijimos Nunca Quiso Mire Lo Que Piensa Lo Que Habla Aquí Lo Importante Es Que Hablo Dios Una Palabra Es Suficiente Una Palabra Es Suficiente Para Restaurar Para Levantar Para Orientar A Alguien Una Palabra Es Suficiente Ellos Se Enfrentaron A Un Sistema Basados En Algo Que Dios Les Reveló Que Nos Necesita Revelar Dios De Nuestros Hijos Para Que No Nos Dejemos Llevar Por La Corriente Quiero Leer Dos Textos Dos Versiones Distintas Que De Moisés Confiaron En Dios Cuando Dice Por La Fe En Otras Palabras La Manera En La Que Preservaron La Forma En La Que Vieron Con La Visión De Dios A Ese Niño Estaba Basado En Una Relación De Confianza Con Su Dios De Ahí Derivó Eso Por Es Importante Nuestra Relación Con Dios Entonces Dice Por Dice Los Padres De Moisés Confiaron En Dios Y Por Eso Cuando Moisés Nació Lo Escondieron Durante Tres Meses Una Versión Que Es Muy Apegada Al Griego Dice Por Fe Obediente Moshe Después De Venir Al Mundo Fue Escogido Tres Meses Por Sus Padres Sabe Que Me Sugiere Esto Que En Esa Relación De Dependencia De Este Par Ellos Reciben Un Testimonio En Su Corazón Uno Al Tener Un Hijo Estaban Desafiando Al Sistema Porque El Sistema Quería Amedrentarlos Para 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 Aquellas Parejas Decidieran No Tener Hijos Usted Ha Visto En Europa Incluso En Ciudades Tan Desarrolladas Vi Estos Días Un Cartel En Un Taller Que Dimos A Los Colegios En Colombia Amados De Alemania Si no estoy Mal Creo Que Era De Una Mujer Descubierta Aquí Y Estaba Amamantando Un Bebé Y Al Lado Tenía Como Una Planta O Algo Y Dice Tú Que Prefieres Ser Buena Madre O Pensar En El Planeta Tierra Se Nos Está Metiendo Una Cultura Como La Describió El Apóstol Pablo En Los Romanos Donde Sutilmente Le Estamos Quitando La Gloria Al Creador Para Dársela Lo Creado Y Está Empezando A Distorsionar El Diseño Y El Modelo Que Dios Tiene Voy A Decir Es Un Espíritu De Anticristo Sabe Por Qué Porque Todo Lo Que Va En Contra De Dios Es Un Espíritu De Anticristo El Diseño De Dios Es Fructificar Y Multiplicados Dios Es Más Inteligente Que Los Burros Seres Humanos Que Piensan Que El Dios Que Creó Todas Las Cosas Nos Seguirá Sosteniendo A Través De Jesucristo La Creación Para Suplir Y Cuidar A Sus Generaciones Te Voy A Decir Todas Las Filosofías Son Estupidez No Es Más Pero Nosotros Estamos Embelezados En Esas Cosas Igual Yo No Le Estoy Diciendo Sea Cochino Y No Cuide El Ambiente No Amados Pero Detrás De Hay Una Idea Que Está Pervirtiendo El Diseño De Dios Usted Puede Decir Ay Pastor Pero Primero Mis Sueños Amado No Hay Mayor Honra Que Levantar Hijos Para Dios Eso Lo Hizo Jesucristo En La Cruz Del Calvario Le Dio Hijos Al Padre Ese Es El Diseño De Dios Levantar Generaciones No Sé Si Usted Me Está Entendiendo Amén Ya Estoy Terminando Verso 24 Por La Fe Moisés Cuando Ya Era Grande Diga Conmigo Cuando Ya Era Grande Vamos A ver Cuáles Son Las Señales Que Atestiguan Que Un Hijo Ya Es Adulto Y Maduro Rehuso Mire Lo Que Dice Siguiente Ser Llamado Hijo De La Hija Del Faraón Escogiendo Más Bien Ser Maltratado Con El Pueblo De Dios Que Gozar De Los Placeres Temporales Del Pecado Quien Le Enseñó A un Hijo Denle Un Aplauso Si se Lo Va A dar Al Señor Déselo Quien Le Enseñó A este Hijo A Diferenciar Lo Que Era Pecado Quien Le De Conciencia Yo Entiendo Que Hay Una Intervención Espiritual Pero Yo Creo Que La Crianza De Sus Padres Le Dieron Una Posición Clara Frente Al Pecado Yo No Veo Aquí Que Se Mencione A La Mamá Jocabé De An Ram An Ram Es el Papá De Moisés Verdad Si no Estoy Mal Aquí Veo Un Hijo Maduro Saben Por qué Día Conmigo Porque Sabe Elegir Este Sistema Ha Embrutecido A Nuestros Muchachos Y Les Han Hecho Perder Naturalmente La Capacidad De Medir El Riesgo Porque Eso Es lo Que Hace El Óvulo Frontal Porque Hoy Las Generaciones Frente A Generaciones De Diez Años Atrás Hacen Cosas Peores A Más Temprana Edad Y Que Generan Más Consecuencias Porque Ya No Tienen La Capacidad De Medir Los Riesgos De Lo Que Hace Y Según La Escritura A Eso Se Le Llama Sabiduría Porque El Hombre Sabio Cuando Ve El Peligro Huye Se Se da Cuenta Que Sabiduría Es Más Que Enseñarles Conceptos Saben Estamos Llegando A Tiempos Donde Nos Va A Tocar Educar A Nuestros Hijos En Nuestras Casas Pastor Pero Eso Es Difícil Por Qué Por Qué Saben Por Qué Porque Hoy en Día Nuestra Vida Económicamente Vale Tanto Que Nos Toca Trabajar Mucho Para Poder Sostenerla Pues Déjeme Decirle Nos Va A Tocar Morir Al Yo Y A La Comodidad Para Poder Traer A Nuestras Casas A Nuestros Hijos A Levantarlos Para Preservarlos Y Que De Mis Sueños Y Mis Carreras Pues Yo Nombre Que Toda Su Vida Trabajó En Ese Entonces Manejaba Uber El Espíritu Santo Me Lo Recuerda Porque Ni Lo Tenía En Mi Cabeza Y Miren Lo Que Dijo Ese Hombre Lloraba No Cristiano No Lo Escuche Yo Alguien Me Lo Contó Que Vivió Esa Experiencia Dijo Así Mi Hija Acabo De Morir En Diciembre Y Yo No Pude Ir Ni Siquiera Visitarla Al Hospital Porque Tenía Que Hacer La Cuota Para Pagar Mi Carro Hoy Dice Esto Prefiero La Pobreza Y Volver A Tener La Oportunidad De Servir A Mi Hija Si Esa Era La Voluntad De Dios Llevársela Al Menos Consolarla Y Lidiarla Mientras Que Estuvo En Vida Hay Tiempo Que No Vamos A Recuperar No Se Va A Poder Recuperar Y Muchos Padres Cargan Con Esa Culpa Que Hasta El Día De Hoy Lo Único Que Han Hecho Es Mantener Fracturada La Relación Con Sus Hijos Tal Vez Usted Escucha Esto Y Dice Pastor Para Mi Esto Suena Un Ideal A Mi Ya Me Pasó El Tiempo Pero En El Último Día La Fiesta Dios Les Tiene Una Palabra Para Ustedes Pero Si Les Estoy Diciendo A La Generación Que Se Está Levantando Amados Nos Va A Tocar Renunciar A Muchas Cosas Por Levantar La Generación Que Dios Espera A Nos Va A Tocar Renunciar A Muchas Cosas Esta Generación Se Levantó Porque Unos Padres Hicieron Bien La Tarea Saben Que Elige Moisés Sufrir Antes De Disfrutar Los Placeres De Un Sistema Que No Veía Mal Lo Que Él Estaba Haciendo En Egipto Nadie Le Dijo Que Lo Que Él Estaba Haciendo Estaba Mal Se Lo Dijo El Espíritu Santo Gracias A Una Madre Y A Un Padre Que Lo Criaron Entendiendo A Donde Él Pertenecía El Más Grande Conflicto De Moisés Fue Ese Dice Que Cuando Él Crece Y Ve La Injusticia Que Le Están Haciendo A Uno Dice Literalmente La Escritura De Sus Hermanos Él Él No Se Sentía Parte De Allí ¿Saben Cuál Es El Problema Que Nuestros Hijos Están Tan Confundidos Que Cuando Vienen Aquí Ellos Dicen Pareciera Más Bien Que Yo No Soy Parte De Este Lugar Porque Creen Que Pertenecen Más A Un Mundo Y Eso Denota Que Nosotros Hemos Hecho Mal El Trabajo Si Usted Lee Conmigo Dice Verso 26 Primero Dice Rehusa Hay tres Verbos Segundo Escoge Tercero 26 Consideró Como mayores Riquezas El oprobio De Cristo Él Le dio Valor A lo Que Tal Vez Otros No Le Habían Dado Valor Moisés Tenía Su Vida Arreglada Es Más Algunos Dicen Y Para Mi Es Así Yo Lo Creo Si Dios No Hubiera Tenido Un Plan Con Él Hasta Este Hombre Hubiera Llegado A ser El Faraón De Egipto Por La Capacidad Que Este Hombre Tenía El Liderazgo Que Tenía En Su ADN Impartido Por Dios Pero Él Dijo Yo Prefiero Ser Un Pueblo Esclavo Y Relegado Porque Es Allí Donde Yo Pertenezco Y Servir A Un Dios En Mi Conciencia Que Amados Permitir Que Haya Algo Que Afecte Lo Que Yo Represento En Dios El Problema Más Grande De La Generación De Hoy En Día Es La Identidad Porque Es Lo Que Satanás Ha Venido A Destruir Yo Estaba En Muchas Consejerías Hoy En Mi País Gracias A Dios No Paso Ese Proyecto De Ley Podrían Meternos A Los Pastores A La Cárcel Si Nosotros Damos Una Consejería Para Rehabilitar Una Persona Que Venga Con Situaciones De Orientación Sexual Desviada Y Hoy en Día Incluso Nos Toca Cuidarnos Del Lenguaje Que Usamos Gracias A Dios Eso Cayó Pero Estas A Portas De Que Suceda Saben La Persecución No Va Empezar Por Los De Afuera La Persecución Va Empezar Por Los De Adentro Una Iglesia Liviana Que Quiere Seguir Viviendo De Acuerdo A Su A Su Propio Parecer Así Empezó La 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 Persecución De La Iglesia Primitiva Así Comenzó Por El Mismo Pueblo De Dios El Día Que Nos Paremos De Una Manera Radical Sienta Frente A Ciertas Posturas Ese Día Vamos A Tener Que Pagar Un Alto Precio ¿Saben Por Que No Hemos Empezado Persecución Porque Nosotros Somos Muy Livianos Todavía Pero El Día Que Nos Paremos En La Raya Ese Día Empezará Nuestra Persecución La Iglesia Quiero Terminar Con Algo Y Póngase En Pie Y Vamos A Leerlo Éxodo Capítulo Dos Usted Conoce Un Poco La Historia Verso Nueve En Adelante Y La Hija De Faraón Le Dijo Llévate A Este Niño Y Miren La Palabra Que Cita Ahí Dice ¿Qué Dice? La Versión Original Dice Críamelo Y Yo Te Daré Tu Salario La Mujer Tomó Al Niño Y Lo Crió Cuando El Niño Creció Ella Lo Llevó A La Hija Del Farajón Y Vino A Ser Hijo Suyo Y Le Puso Por Nombre Moisés Yo No Sé Que Vio Pero Moisés No Solo Significa Rescatado De Aún Dio Su Sol La Boca De Una Mujer Pagana Para Profetizar Sobre La Vida De Ese Hijo Entonces El Verso 11 Dice Algo Impresionante En Aquellos Días Crecido Ya Moisés Salió A Donde Sus Hermanos Y Vio Sus Duros Trabajos Vio Un Egipcio Golpeando A Un Hebreo A Uno De Sus Hermanos Sabe Que Hizo La Crianza En Moisés Le Dio Una Claridad De Quien Era Él Delante De Dios Y Frente A Su Familia La Instrucción Y La Crianza Es Una Herramienta Poderosa En Las Manos De Dios Hoy Los Sistemas Educativos Te Dicen Nosotros Te Los Cuidamos Todo Un Día En El Colegio Para Que Usted Pueda Ir A Cumplir Sus Sueños Para Que Usted Pueda Tener De Donde Sacar Y Sustentar Toda La Vida Que Usted Se Merece Y Tranquilos Que Nosotros Se Los Educamos En Una Ciudad Como Cali En Colombia Paso Esto Yo Me Entero De Estas Cosas Porque Estamos Trabajando Con Esto En Un Jardín Infantil De Un Colegio Pusieron Niñas Y Niños En Frente La Maestra De Prescolar Les Enseño Lo Siguiente Vamos A Auto Explorarnos Todos Desnúdense Y Los Niños Que Quieran Colocarse La Ropa De Las Niñas Póngansela Y Experimenten Usted Cree Que Nuestros Hijos Tienen La Capacidad De Decidir Que Es Lo Bueno Y Que Es Lo Malo Si Hasta Los Veinte Años Ellos Están Desarrollando Su Lóbulo Frontal Y Lo Único Que Les Va A Escoger A Rehusar A Escoger Y Apreciar Lo De Dios Es Una Buena Instrucción Sabe Que Viene Y No Se Aterre Por Esto Porque Lo Que Viene Es Lo Que Están Legalizando Y Lo Que Viene La Pedofilia Amado Se Va A Legalizar Como Se Hizo En Francia El Sentimental Consentida Avalada Por El Gobierno Donde No Hay Penalización No Nos Hemos Dado Cuenta Que Los Dirigentes Que Gobiernan Nuestros Países Son Personas Perversas Y Dañadas Si Yo Le Hablara Lo Que Dios Me Ha Hablado En Cuanto A Eso Esa Película Que Ustedes Vieron Algunos Hace Poco La De Sonido De Libertad Eso Es Una Realidad Eso Es Es Muchas Es Noticias Falsas Amado Usted Se Aterraría De Muchas De Las Cosas Que Se Hacen Nosotros Necesitamos Salvar Nuestras Generaciones No Se Salvan No Teniendo Hijos No Levantándolos En La Instrucción De Dios De Un Aplauso Al Señor Amén Vamos A orar Si Usted Tiene Ahí Sus Hijos Sé Que Los Jóvenes Se Quedaron Con Nosotros Los Padres Cierto Cierto Los Chicos Los Jóvenes Por Favor Tome A Un Jóven De La Mano En Esta Hora Tómelo 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 Por Favor Y Si Están Los Papás Ahí Háganlo 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 Si No Tómense De Las Manos Por Grupos Familiares Por Grupos Familiares Vamos A Levantar Un Clamor Por Nuestras Por El Mensaje Que En Esta Mañana En Este Día Nos Has Dado Hoy Queremos Iniciar Reconociendo Que Nos Hemos Equivocado Que Hemos Perdido Mucho Tiempo Que Hemos Dejado De Hacer Lo Que Teníamos Que Hacer Y Hemos Reemplazado Lo Que Es Importante Por Lo Que No Es Importante Le Hemos Dado Prioridad Y Valor A Cosas Que Nos Han Mantenido Distraídos Y Que Nos Han Llevado Oh Dios A Una Paternidad Ausente En Nuestras Casas Hoy Te Pedimos Perdón Porque Temimos Al Sistema Y Temer No Solo Tiene Que Ver Con Hacer Cosas Por Temor Le Dimos Más Importancia A Lo Que Este Sistema Construyó Como Modelo De Vida Y Como Modelo De Familia Que Entender El Propósito Por Vientre Un Día Tú Nos Hablaste Un Hijo En El Vientre Es Un Milagro De Dios Porque Dios Es El Único Que Da Vida Aun Cuando Los Padres Dicen No Bueno Ya Decidimos Tener Hijos Si Dios No Abriera Vientre No Podría Tender Hijos Aun Cuantos Hijos Dios Ha Decidido En El Vientre Decir Me Pertenecen Y Yo Los Preservo Porque Dios Se está Considerando Más Allá De Nuestros Sueños Y Nuestros Anhelos Son Sus Hijos No Nos Olvidemos Son Su Generación No Nos Olvidemos Perdónanos Por Nuestra Negligencia Perdónanos Porque No Hemos Hecho Lo Que Teníamos Que Hacer Perdónanos Por No Funcionar De Acuerdo A Los Diseños Eternos Perdónanos Oh Dios Perdónanos Porque Cuando Una Pareja Se Divorcia Cuanto Daño Señor Causa Sus Hijos Y Cada Uno Dice Bueno Ahora Pensaré En Mi No Nos Entendíamos Voy A Buscar Ser Feliz Wow Señor Cuán Egoístas Somos Perdónanos Pero Pero Te Pido Que En Este Tiempo Tu Levantes Una Generación De Padres En Medio De Tu Iglesia Una Generación Con Una Unción De Paternidad Y Como Tú Me Dijiste La Palabra Para El Amanecer De La Esperanza Es Esta Yo Haré Volver El Corazón De Los Padres Hacia Los Hijos Y Como Resultado El Corazón De Los Hijos Volverán A Sus Padres Danos Esa Unción Danos Esa Capacidad Danos Esa Unción Danos Esa Capacidad Bendigo A Las Generaciones Que Están Aquí Bendecimos Vamos Iglesia Bendice A Tus Hijos Que De Tu Boca Salga Una Palabra De Bendición Que De Tu Boca Salga Una Palabra De Bendición Declara Bendición Solo Tú Eres Amado La Persona Que En El Diseño Correcto Dios Puso Por Primero Para Impartir Proféticamente Un Destino Sobre La Vida De Tus Generaciones Una Palabra Es Suficiente Para Transformar Una Vida Declara Vamos Abre Tu Boca Tú Eres Bendición Tú Eres Un Hijo De Dios Tú Eres Recompensa De Dios Tú Eres La Herencia Que Dios Me Dio Te Veo Como Él Te Ve Eres Un Hijo Libre Eres Un Hijo Que Tendrá Un Hogar Fluctífero Eres Un Hijo Que Tendrá Un Hogar Estable Tus Días Sobre La Tierra Tendrán Un Sentido Oramos Para Que La Drogadicción Suelte En Nuestras Generaciones Oramos Para Que Toda Esclavitud En El Ámbito Sexual La Pornografía Toda Desviación Suelte A Nuestras Generaciones Oramos Para Que Dios Restaure Cerebros Cuerpos Mentes En El Nombre De Jesús Sana Toda Orfandad Sana Toda Orfandad De Tu Iglesia Esta Es Una De Las Griezas Más Grandes Que Tenemos La Orfandad La Orfandad La Orfandad La Orfandad No Hay Quien Este Levantando Un Legado No Hay Quien Este Levantando Un Legado Ay Señor Necesitamos Padres Padres Yo Un Día Tuve Un Padre Señor Un Hombre Que Se Sembró En Mi Tú Pusiste Amero Para Sembrarse En Mi Señor Y Me Enseñaste A Través De Ese Hombre Señor Levanta Padres Levanta Padres Levanta Padres Que Instruyan Que Enseñen Que Formen Que Enseñen A Vivir La Vida Señor Que Enseñen Y Formen Responsabilidad Que Enseñen Esta es Nuestra Oración En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Señor Amén Dele un Aplauso A Jesús Amén Aleluya Soy Sin Aliento Amén Poderosísima Palabra De Dios Verdadera Oportuna Pertinente Necesaria Dos Cosas Tienen Que Ocurrir Intervención De Dios Y Despertamiento De La Iglesia Porque Si No Que Dios Lo Salve De Esta Perversa Generación Bueno No se Podan Añadir Más Se Dijo Demasiado Vamos A Digerir Esto Y Asumir Responsabilidad Que Dios Plasme Imparta Esto Y lo Grabe Con Cincel De Hierro Y Punta De Diamante En Nuestros Corazones Amén Aquellos Que Están Que Están Y Nos Nos Que Ya Terminamos Nos Queda Hacer Eso Orar Por Nuestros Hijos Y Ser Padres Espirituales Amén Yo Yo voy Ustedes Ambranos Que esto tenga un efecto permanente En nuestros corazones No solamente de nosotros Sino todos los hermanos Que están escuchando en las naciones Que esta palabra pueda correr Dios mío Porque todos tenemos que escuchar Esta palabra, gracias Llévanos bien a nuestros hogares Y a tu siervo oró por nosotros Padre, por favor Escucha su oración En el nombre de Jesús Denle un aplauso al Señor Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx, New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!